Paramos en el río que da nombre a nuestra comunidad autónoma, Aragón. Para descubrirlo tenemos que seguir su ruido y adentrarnos en el bosque, donde vamos a tener que pasar unas pruebas y juegos. Fantástico, Moisés, muy bien. A ver, Mateo. El pinar. Nos adentramos en el bosque de pinos antes de llegar al sonido del río. Aquí vamos a descubrir las diferencias texturas del pino silvestre y del río. No, y del bol. Bojo, bojo, bojo. ¿Qué son los parásitos, Moisés? Son organismos que habitan en otros organismos causándoles enfermedades. ¿Como por ejemplo los piojos? ¡Nah! ¿No? Sí. Los piojos, las garrapatas, que a veces... Bueno, sí. Las pulgas. Claro, las pulgas, ¿no? Como las de Yoshi. Vale. Pues aquí tenemos, mirad, un muérdago. Es como Harry Potter. Tocarlo verás. Hay como dos, hay dos plantas, ¿vale? Hay dos plantas. A ver si notáis que hay como dos plantas. Mira, Fati, ya verás. Hay una planta por aquí que tiene estas hojas y en la misma planta, ya veis que es en la misma planta, le sale otra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo notáis? Sí. ¿Qué es distinto, no? Bueno, pues esto es un parásito que tiene el árbol de este bosque. No, no, tío, eres un diolo. Por ejemplo, hay dos. ¿Qué es el agua? ¿Qué? ¡Adultos! 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 Esperarnos. Primero, acabar de pasar el bosque y seguir escuchando el sonido del río. Entonces nos queda por buscar. ¿Cuál es el arbusto que te hemos dicho que íbamos a buscar? ¿Cuál es el arbusto que te hemos dicho? Eso que se cuelga en Navidad. El bosque, el bosque, el bosque, el bosque, el bosque. Soy muy rugoso y luego hay unos arbustos pequeñitos que los podremos tocar, ver la madera, ¿vale? Que es dura y si tiene un montón de hojitas, pues ese posiblemente sea el bosque. Y Fátima, mira, trae la mano para que las toques, ya verás. La semilla es muy pequeñita, muy pequeñita, ¿vale? ¿La tocas? Y tiene arriba como unas orejas que pinchan. Con las dos manos, Fátima. Cógela con las dos manitas. Así, tocale. En mi mano, sobre mi mano hay varias semillas, hay cuatro o cinco semillas por ahí. Las tocas un poquito, ¿vale? Son unas semillas muy pequeñitas que están, ahora están huecas. Estamos caminando por un senderito que, bueno, como pasa mucha gente, pues se va erosionando. Pero si abandonas el sendero y te metes aquí a la izquierda, resulta que todo el bosque, el pinar, tiene el suelo como este. ¿Qué hay? ¿Qué hay debajo? Si me voy a dar los pies, es muy blandito, ¿verdad? Ah, de supuesto, es cómodo. Es una pesadilla, ¿eh? Ahora quiero cambiar todo lo que tiene. Muy bien, Eduardo. Son colchonetas naturales. Son colchonetas naturales. ¿Qué? ¿Qué? Nos falta por encontrar, que se llama Diego. ¿Vale? Entonces, la de tres entre todos haremos Diego, la de tres, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Liego! ¡Hombre, si está Diego aquí, hombre! Vais a tener que seguir vosotros. Os hemos dejado una cuerdecita para que no os perdáis. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Que es lindo. ¡No! 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 Completely! ¡No! 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 Ahí hay un dibujo. Y la página es la de detrás, pero este dibujo lo podemos tocar también. ¿Verdad? En este bosque es en el que hemos hecho la prueba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que luego nos hemos ido a buscar el río. Y nos hemos metido a bosques como este. ¿Sí? Este que estás tocando de aquí. Aquí mismo. ahora vas a tocarlo tú y fíjate luego está el río ves el río aquí sí y al otro lado vuelve a ver este tipo de bosque claro fíjate todas las ramas que hay aquí y lo que tenemos debajo del bosque donde hemos hecho el juego qué diferencia hay que hay menos que hay menos claro el juego del laberinto con las cuerdas y mira los árboles toca los árboles tócalo bien para que veas que grandes son hacia arriba ahí en ese largo 1 saúl c pero aquí sauce o sarga que es el de osarga ese arbusto que nos daba todo el rato en la cara cuando nos hemos metido allí dentro si ese es el sauce o sarga o mimbrera le llaman también sí vale más tres tres no el fresno bueno los diferentes árboles que salen en el dibujo que has tocado antes pero ahora vamos a leernos lo siguiente vale si la guerra del río contra la tierra con la probar ins no y pone in y sigo vamos a comprobar y sigo en el mismo sitio que poco a poco la vegetación se va haciendo más densa pero más bajita vale hasta ahí este río salvaje que crece y se forma en las montañas donde nos vamos a adentrar este año el pirineo y que ya vamos viviendo que esconde muchos secretos escucháis algunos de ellos pues ya estamos cerca del río flexible si la tocáis con cuidado así ya veis que haces así y si coges tienes frío en las manos fátima toma mateo una sarga a ver más por aquí toma una sarga y es una navata hombre es una navata muy pequeñita vale lo que hacían antiguamente eran troncos de madera de grandes grandes de pinos pero esto es para que os hagáis una idea que luego fíjate el barco ya está hecho mira así no se separan los troncos de los árboles nosotros hicimos uno de estos vale pero es que estas son un poco duras cuidado yo si se prepara no lo suelte cuando quieras mira ves como no se ha deshecho y eso que lo hemos tirado lo ha rescatado yo si la navata yo si novatero